yo os voy a hablar hoy de lo que llamamos el laberinto latinoamericano este mal que acecha hoy en la hispanidad nosotros hablamos muchas veces de la iberoesfera como una región de oportunidades para todos como un entorno donde tenemos una manera de pensar de ser de proyectarnos donde tenemos unas tradiciones unos usos y unas costumbres que nos son muy cercanas yo me siento muy a gusto en colombia me siento como en casa y conozco a muchísimos colombianos que se sienten en casa aquí en españa en eso que un día se llamó la madre patria la iberoesfera al fin y al cabo es un bloque cultural y nosotros apostamos por tener más presencia en el mundo porque nos unen muchísimas cosas la verdad es que estos lazos de sangre de hermandad que existen entre nuestros pueblos que somos pueblos hermanos deben de tener un peso en el ámbito internacional cuando estamos en un momento de transición cayó esa guerra fría terminó con la caída del mundo de berlín se proclamó un vencedor digámoslo entre comillas que fue eeuu pero que está siendo desplazada su supremacía por un gigante nuevo que es el que es el chino y se están reestructurando los poderes regionales y los poderes supranacionales en en algo nuevo que no tenemos muy claro en lo que va a ser lo que sí tenemos claro desde la fundación disenso desde vox es que nosotros la hispanidad este ámbito que llamamos la iberoesfera tiene algo que decir y que podemos decirlo con más fuerza si estamos unidos somos un país de naciones hermanas y que unidos tenemos un sinfín de oportunidades sin embargo cuando uno empieza en este piensa en este espacio que es la iberoesfera y preguntas muchas veces la gente asocia con narcotráfico con inestabilidad social y política en fin y al cabo con decadencia y hablaremos a lo largo de la presentación sobre ello llama la atención que muchas de nuestras naciones han ocupado en los últimos 100 años y en los últimos 150 más todavía lugares destacados como las economías más prósperas podríamos hablar de venezuela que llega a ser la cuarta economía del mundo o de argentina que también lo fue también la cuarta en otro momento que ha pasado para que estas zonas estas naciones se hayan hundido y ahora desafortunadamente sean sociedades pobres especialmente la venezolana por mencionar lo más reciente lo anterior tiene un culpable es el socialismo el comunismo del siglo 20 el socialismo del siglo 21 y eso que se llama el foro de sao paulo y el grupo de puebla el foro de sao paulo nos lleva más de 30 años de ventaja nace en 1990 en la ciudad brasileña de su propio nombre indica sao paulo ahí están metidas más de 100 organizaciones de extrema izquierda de izquierda radical que vosotros conocéis en algunos casos y que habéis sufrido más que nosotros aquí en españa y su objetivo es clarísimo impulsar políticas de izquierda radical en toda la iberoesfera están coordinados trabajan con una coordinación que algunas veces nos sorprende son vasos comunican comunicantes los flujos de personas y dineros entre unos y otros son constantes los apoyos de estos regímenes totalitarios de estos movimientos de izquierda radical están más que demostrado no ahora mismo estamos viendo como el pollo carvajal aquí en españa el jefe de los servicios secretos de inteligencia del último gobierno de chávez y del primero de maduro ha entregado documentación donde aún es magistrado expulsado de la carretera judicial de la carrera judicial por prevaricación se le pagaron 9 millones de dólares entre otras cosas para que se coordinará con la fiscalía general del estado de españa y se ha coordinado también que la actual fiscal general del estado es la pareja y viven juntos de este abogado al cual le pagaron 9 millones de euros y así viene reflejado en los papeles del contrato que ha puesto sobre la mesa la coordinación esto demuestra y podríamos hablar de las fuentes de financiación que son largas y extensas esos vasos comunicantes ese sistema esa vocación hispanoamericana dentro de la iberoesfera de los radicales la patria grande decía fidel castro nosotros hablamos de la madre patria de la madre patria y hablaba de la patria grande y lo ha conseguido se ha expandido sin ningún escrúpulo moral la realidad que os voy a contar a vosotros cuando habéis sufrido las far ahora denominadas far y la influencia y el daño la desestabilización las muertes que han traído sus acciones en colombia y en muchas otras naciones el sueño de fidel castro anoraba lo dijo públicamente en muchos discursos era conseguir venezuela y lo ha hecho lo ha conseguido era apropiarse de los recursos de venezuela y esos recursos enormes han servido para propagar con mayor fuerza durante más de 15 años el comunismo el narcotráfico en toda la región ahora venezuela es un fracaso absoluto pero para nosotros en españa y para vosotros en colombia debe ser además de una tragedia una advertencia de lo que nos puede ocurrir el foro de sao paulo desde el inicio tenía una hoja de ruta que ha seguido extraordinariamente bien en muchos países ha desestabilizado países provocando un gran número de altercados y disturbios chile y colombia son dos ejemplos recientes pero podríamos hablar de bolivia podríamos hablar de nicaragua podríamos hablar de cuba podríamos hablar de brasil de argentina están en todas partes existe una hoja de ruta y sus procesos y pasos son calcados en muchos países manipulan las elecciones cuántas naciones cercanas han sufrido procesos electorales lícitos lo digo de lícitos entre comillas personas que han llegado al poder luego han hecho las reformas o las nuevas constituciones estas reformas consultas constituyentes para hacerse unas constituciones ad hoc al gusto del consumidor para después sistemáticamente incumplirlas las propias constituciones que se habían hecho fue el caso de evo morales en bolivia de correa en ecuador del señor ortega en nicaragua de hugo chávez en venezuela con el tirano maduro que continúa pervierten todo porque su único objetivo es llegar al poder y una vez que está en el poder como buen comunista no salir de ahí y nosotros este esta edificación de dictaduras sin escrúpulas que sólo han traído ruina y miseria a la región y a muchas naciones no estamos dispuestos a dejar ese espacio sin dar una batalla tenemos una situación crítica tenemos una situación crítica en toda la región pocos países no han sido desestabilizados por el foro de sao paulo y el grupo de puebla colombia lo estáis sufriendo de manera directa presionados por un lado por venezuela presionados por otro lado por los bolivarianos presionados sin lugar a dudas por los cubanos y por todo este foro de sao paulo grupo de puebla que está desestabilizando la paz la tranquilidad y la prosperidad de este pueblo donde ellos no gobiernan se apuesta por desestabilizar y derribar los gobiernos elegidos democráticamente la realidad es que en nuestra región y especialmente en la biosfera en todo mesoamérica y sudamérica hay muy poca confianza en la democracia el degradado de las instituciones está siendo cada vez mayor quieren tumbar los sistemas que nos han traído hasta aquí quieren acabar con nuestras libertades quieren acabar con la ley y con el orden para llegar ellos y también estamos sufriendo aquí en españa la degradación institucional que se está sufriendo en mi país no ha conocido parangón en los últimos 40 años y eso tiene consecuencias directas sobre la inversión en la economía como podéis ver en la gráfica que os estoy presentando somos la región que menos inversión extranjera directa recibe después de áfrica y esto llama la reflexión porque no existe una maldición bíblica sobre las economías de nuestras naciones no existe una maldición bíblica sobre la economía colombiana lo que existen son fuerzas perturbadoras del orden que no permiten a las sociedades prosperar esto es curiosísimo y además uno podría reflexionar daría para una presentación porque hay por ejemplo corea del sur un país que tuvo una guerra civil terrible que se partió por la mitad en los años 60 y sigue partida por la mitad ha tenido 60 años de crecimiento positivo ahora mismo está como la décima economía de la ocd hace nada antes de la pandemia de la catorceava y sigue prosperando porque tiene una renta per cápita a día de hoy superior a la española es un país que yo miro y analizo muchas veces porque nos da lugar a comparar y aquí uno puede hablar de la falta de interés porque esa gran nación que es Estados Unidos viera a otras naciones prosperar al sur de su frontera también podría hablar de la gran influencia que ha tenido el comunismo y este régimen genocida que es el gobierno de Cuba sobre la región para desestabilizar pero me llama la atención que una sociedad como la coreana del sur que hace frontera con una sociedad probablemente donde haya el peor régimen comunista a día de hoy que es Corea del Norte tenga estos índices de prosperidad de crecimiento en su sociedad muy altos a los de toda la región de la iberosfera y superando recientemente los españoles llámala llámala ¿por qué ocurre eso? el manual de instrucción de este foro de Sao Paulo es clarísimo concentrar competencias y capacidades de decisión en el ejecutivo esa modificación esas nuevas constituciones capturar el poder judicial deteriorar ese tercer poder el legislativo el ejecutivo que ellos consiguen y por supuesto el poder judicial la independencia del poder judicial que es esencial para la libertad hay un cuarto poder que no defendió Motesquén que es el de los medios de comunicación que ya controlan la izquierda controla los medios de comunicación mayoritariamente en todas las naciones de la iberosfera se han hecho con espacios donde nosotros no hemos estado y donde tenemos que llegar como es en las universidades se ha perdido la libertad de cátedra en la mayoría de las universidades públicas y privadas de Iberoamérica esa captura progresiva de la administración pública y las fuerzas de los cuerpos de seguridad que es lo que hizo Chávez cuando llega al poder lo que hizo Morales Evo Morales lo que hizo Correa no es lo que intentan hacer una vez más en Perú en estos momentos esa falta de libertad y de independencia de cuerpos esenciales del Estado porque les da miedo no quieren que nadie les pueda expulsar del poder cuando ellos vayan a pervertir el orden constitucional quieren sin lugar a duda una posición debilitada y sumisa que garantice su discurso y su permanencia y son expertos en dividir la oposición y expertos en comprar voluntades son Venezuela es el mejor ejemplo pero lo hemos visto en Bolivia donde tantas formaciones políticas abocaban a un fracaso electoral sin lugar a dudas y aún así ocurrió lo hemos visto en Perú y espero y deseo que no ocurra en Colombia ahora tenemos en la región dictaduras la venezolana la nicaragüense acusadas por supuesto con crímenes de lesa humanidad a mí ya no me dejan entrar en Nicaragua la última vez que lo intenté desde Panamá me prohibieron la entrada Cuba que es ese principio motor que se ha expandido lo que no consiguió cuando existía la Unión Soviética lo ha hecho a posteriori por falta de voluntad de control de restricción de los Estados Unidos quedan pocas democracias fuertes y libres me llamó muchísimo la atención que hace unas semanas en México viéramos como los gobiernos que fueron de Paraguay y el de Uruguay no reconocieran y dijeran público el gobierno venezolano y el resto de los gobiernos bueno fuera más suave con ellos son estos pequeños reductos Ecuador también por supuesto que siguen combatiendo este narcocomunismo que se extiende como un cáncer por toda la Iberosfera algunos de otros países están o la mayoría en tierra de nadie necesitamos combatir necesitamos estar unidos para poder denunciar desde una manera coordinada las tropelías las barbaridades que ellos están cometiendo en muchísimas naciones entre ellas las vuestras a mí me llevó muchísimo la atención cuando las grandes manifestaciones que habéis sufrido disturbios sociales estabas en Singapur o estuvieras en Londres la única noticia era el del líder de la oposición no el líder de la oposición vamos a decir el líder del partido comunista la que estaba en los medios si querías saber la versión oficial del gobierno de Colombia tenías que básicamente irte a las páginas oficiales del gobierno se había implantado pero a las pocas horas el discurso mundial que había llegado era sólo una versión falsa de lo que estaba ocurriendo y eso nos pone en desventaja el mapa electoral en los próximos meses es brutal Nicaragua esa farsa de elecciones el día 7 el 14 si recuerdo bien en Buenos Aires en Argentina legislativas el 21 en Santiago de Chile también pero realmente realmente lo que es más preocupante es lo que pueda ocurrir en Colombia que hayan detenido a 11 líderes políticos en Nicaragua sólo porque se intuía se presumía que se iban a presentar a unas elecciones que son absolutamente una farsa y por cierto el grupo de Puebla sigue defendiendo al régimen nicaragüense abiertamente cuando ya hasta aquí los partidos Podemos dice que es una dictadura no se atreven a defenderlo pero el grupo de Puebla donde ellos están metidos lo sigue haciendo Perú está sumergido en un caos político y con un presidente que en palabras suyas admira a Semero Luminoso y se ha llegado a definir a una parte importante maoísta maoísta eso es un anacrismo histórico es una aberración hablar del maoísmo cuando en China según el gobierno chino 20 millones murieron de hambre por ese maoísmo las cuentas de otras organizaciones internacionales 78 entre una de las barbaridades que hicieron fue matar unos pájaros que decían que comían mucho grano y cuando mataron esos pájaros llegó la mayor hambruna que ha conocido China porque eran los que se comían las plagas y asolaron todos los cultivos de arroz y de trigo y cereales esas plagas esa economía planificada en Europa solo existía un país en el este de Europa que era Albania que es uno de los países más miseros a día de hoy todavía del entorno del continente europeo pues eso ha llegado un presidente que se sienta a gusto con este discurso y ha llegado a Perú a Perú de unas maneras bueno cuando menos discutibles frente a todo esto nosotros tenemos que ser claro hay organizaciones internacionales que apoyan y quieren y se sienten con estos régimes ¿cómo es posible que el FMI y esto lo pongo como ejemplo para ilustrar haya invictado más de 300 millones de dólares a Nicaragua el pasado 2 de agosto cuando está denunciado internacionalmente desde la Unión Europea desde la OEA que el proceso electoral que dicen que va a haber el 7 es una farsa nadie reconoce la libertad ni ninguna garantía democrática en ese proceso electoral y llega el FMI y les da 380 millones que es una inyección de liquidez inmediata contra una tiranía donde el presidente Ortega y la vicepresidenta es su mujer donde los hijos los han distribuido en las distintas empresas yo la verdad es que cuando ocurren estas cosas me quedo sorprendido de cómo puede haber gente que tome estas decisiones si queremos defender la democracia la libertad de las personas y el Estado de Derecho tenemos que ser capaces de tejer una red de aliados que puedan vigilar y fiscalizar este tipo de actos con el ánimo de enfrentar a los tiranos que están o que pudieran estar en el poder sin miedo Colombia decía antes es un país importante es la joya de la corona permitirme la expresión ha sido un baluarte en defensa de Occidente contra la tiranía del comunismo contra la tiranía y la barbarie del narcotráfico y por eso las elecciones del próximo año son para nosotros absolutamente esenciales no son para vosotros pero también para nosotros para los colombianos porque está a juego su país pero para los que vivimos fuera porque creemos que si cae Colombia se desestabiliza de una manera que no sabría definir en cuando podríamos volver a un régimen de libertad en la región y en una fecha que podría durar y perderse una década necesitamos una Colombia fuerte comprometida con la libertad y la democracia y no sumergida en una deriva autoritaria como resultado de las acciones de la extrema izquierda la carta de Madrid que es este documento que lanzamos a través de la fundación disenso tiene ese objetivo es resolver este laberinto latinoamericano que amenaza nuestra región porque ellos están coordinados nosotros debemos estar coordinados y con unos principios muy sencillos la defensa de la democracia y la libertad no se trata de que un solo partido apoye esta carta sino que queremos que todas aquellas formaciones políticas de los arcos parlamentarios de las distintas naciones de la biosfera que se ven amenazadas y que ven amenazada la democracia y la libertad por esta extrema izquierda por estos narcogobiernos comunistas hagamos un frente común y nos pongamos a trabajar para frenar el avance sabiendo que nos llevan 30 años de ventaja y sobre todo para ayudar a aquellos que están en la primera línea cuando les toque y ahora la primera línea es Colombia esta es una solución clarísima al foro de Sao Paulo este acuerdo de mínimos que ya han firmado decenas o centenas de líderes políticos y miles y miles de personas en distintos países yo estoy convencido de que todas las personas que aman la paz la prosperidad que quieren lo mejor para sus familias que quieren una justicia independiente que quieren vivir en libertad que respetan el orden y la ley se unirán en esa batalla contra la extrema izquierda y contra el comunismo hoy narcogobierno en muchas naciones y nosotros estaremos con vosotros porque sois nuestros hermanos porque nuestra labor es apoyaros en esa batalla que habéis liderado muchísimas veces y creemos que debemos estar y por eso vamos a hacer todo tipo de acciones nos vais a ver mucho porque nosotros hemos decidido ir donde está la extrema izquierda por eso yo he viajado a Ecuador a Bolivia a Perú a Panamá en los últimos meses y estaremos germantes desde Europa desde el Congreso de los Diputados en España desde el Europarlamento apoyándoos por la defender lo que vosotros queréis que es vuestras familias vuestra manera de ser y vuestra manera de estar y sentiros en el mundo muchísimas gracias a todos